Esto es impresionante. Quédate hasta el final del video para que puedas entenderlo. Ella es Hilda Martínez, y ellos son su familia. Viven en Texas Tepeque, Santa Ana. Aquí en esta humilde casita es donde ha vivido la niña Hilda Martínez con su familia. Su mayor sueño era tener una mejor casita, y como el presidente Nayib Bukele no se anda con juego se puso manos a la obra, junto con la ministra de Vivienda, Michel Sol. La ministra en su cuenta de Twitter recalcó las palabras de doña Hilda al recibir su casita nueva que el presidente Nayib Bukele le mandó a hacer. Fue un regalo de Dios. Regalo del presidente Nayib Bukele, yo me admiro porque vamos a vivir tan tranquilos. Son las palabras de Hilda Martínez después de recibir las llaves de su vivienda adecuada. La ministra Michel Sol expresó, sus palabras hacen que todo valga la pena. Vimos a vivir en esta charla, que con un montón de dificultades la hicimos. Fue regalo de Dios, regalo del presidente. Yo me admiro. Vamos a vivir tan tranquilos, calentitos, calentitos, donde ven que ni los mosquitos van a adentrar, ni los zancudos no los van a hacer serenata en los pollitos. Y voy a poner una dentecita de pollo, de engordio. ¿No han visto la galerita que se están fabricando? Allí voy a tener mis pollitos donde, aunque sea un pollito dorado lo vamos a comer y otros que vayan para el mercado. Y digo yo, ¿cómo es que no voy a ser agradecida con Dios, con el presidente? No alcanza mis palabras para expresar que cómo fue que hicieron la casa. Porque yo estaba más enferma de mi canilla y yo decía, aún quiero ver la casa. Y no solo la estoy viendo, allí voy a, allí vamos a dormir, vamos a estar. Es que es una gran alegría para mí. Esta historia es totalmente impresionante. Sabemos que no todo se puede cambiar de la noche a la mañana, pero el presidente Nayib Bukele está tratando de cambiar la condición de vida de muchas familias salvadoreñas y así como doña Hilda. También cientos de familias recibirán una vivienda nueva ya que el presidente Nayib Bukele y la ministra impulsan diversos proyectos. Uno de ellos es, Proyecto Habitacional y Lopango, donde muchas familias serán beneficiadas. Aquí también se van a construir espacios comunitarios de calidad. Van a ser viviendas con sala, comedor, cocina, dos habitaciones, servicios sanitarios, va a tener su ducha. Y por las características del terreno, nuestros urbanistas han realizado un diseño que les permite aprovechar el aire y la luz natural.